Vamos a pintar esta mochila que me llegó de YouTube Shorts que es muy blanca y estoy viendo The Last of Us y quería pintar algo relacionado con la serie, pero después me acordé de que es todo un poco catastrófico, pero dije hongos, vamos a pintar hongos, aparte podemos hacer unos honguitos así que sean bastante lindos, me puse un poco de música y estuve toda la noche pintando, porque si yo arranco a pintar y no paro hasta que termino prácticamente, el problema era que yo estaba haciendo unos honguitos como ahí en la esquina, pero después tenía que hacer algo arriba, así que no sabía qué hacer, acá me frustré un poco, me puse este disco que está buenísimo, el nuevo de César, ¿cómo se dice César? Bueno, había hecho unas mariposas, pero no me gustaban, no me gustó la idea, así que la borré e hice tipo unos arcoíris chorreados, muy parecido a lo que pintaba hace unos años, como que me salió la Paula pintora de hace unos años que hacía estos arcoíris todo el tiempo, y después lo delineé y acá ya me empezaba a gustar un poquito más, le di los últimos detalles y este es el resultado.